¿Qué onda Dimmys? ¿Cómo están? Bienvenidos a TheForest Es con mucho pesar que les digo que he perdido un capítulo completo Tristemente estaba haciendo el video donde hago la actualización de cómo íbamos ya con la casa, la casa terminada, la casa en proceso de cera amueblada De hecho ya está terminado, bueno más o menos el interior y el exterior con nuestro pequeño balcón y todo el chiste para poder ver, disfrutar de la vista al mar Pero lamentablemente el video se corrompió y no lo pude subir y se perdió para siempre todo ese tramo Sí, tristemente pues no es de las cosas ideales, no es de las cosas que te quieres que te pasen mientras estás jugando Pero ni modo que lo hacemos allí en el Inter también Estaba creando el set de escaleras y este pasaje para ir de un lado a otro Entonces eso es lo que vamos a continuar haciendo hoy De la casa, bueno esto va a ser nuestro pasaje de lado a lado De este lado tengo el plan de crear una área de reproducción de conejos Este, y el capítulo, bueno la imagen, lo que se perdió lamentablemente Estaba creé este juego de caulas para conejos y lagartijas Entonces aquí vamos a estar atrapando los conejos que vamos a usar para este Para estar reproduciendo ahí abajo cerca de la base Y por mientras bueno vamos a tener que estar haciendo talar Perdón, una disculpa Voy a tener que estar talando para ir recolectando O bueno mejor dicho terminar las escaleras y la plataforma Déjenme, vamos a empezar eso La ventaja es que gracias a que ya está la cabaña ahí de ese lado Ya no ha tenido problemas con troncos yendo al agua O este, carritos volando De hecho creo que la actualización La 73 Eliminó el problema de los carritos voladores Este Ah si es cierto Que triste En ese capítulo fue Bueno en esa imagen fue donde utilicé la trampa esta Para atrapar un caníbal El que fue justo llegó aquí y estaba atrayéndolo de este lado Y pum Se atrapó Ah que mugrero Ah tan wey tan wey tan wey Que animo Estos no son los momentos Los momentos más disfrutables De tener que estar editando y creando videos Suele pasar cada vez menos ya Este Tener un error que evite que pueda liberar un video Pero nunca me había tocado uno tan catastrófico Donde perdiera todo el video completo Este So sorry por eso Ah Ni mopo Ni mopo Ni mopo Ni modo Bueno vamos a continuar Si hay chance también Quiero ir a explorar la siguiente cueva de una vez Quiero empezar la siguiente exploración Porque Ya Este Bueno también quiero que Vayamos a algo más Algo diferente A que me vean nada más tratando Árboles Entonces Bueno Vamos a dejarla aquí Y nos vemos en un segundo No me gusta como quedaron estas escaleras Ah Una, dos, tres No me gusta como quedaron estas escaleras Están Está muy difícil de subir De hecho hasta Hasta a pie De hecho lo intenté con la Con la Con el carro Y Se batalla para encujar No es tan sencillo Y Ah Eso no me conviene Porque el chiste es que puedo cruzar rápidamente De un lado a otro Entonces lo que voy a hacer Es Los voy a Los voy a tumbar Voy a Eh Hacer un poquito Unas escaleras Un poco más Inclinadas No tan A 45 grados Por así decirlo Este Para evitar Ese chiste Bueno vamos a darles En la madre Y Voy a crear A esta altura A esta altura Vamos a crear Una plataforma A La mitad Vamos a ver por aquí Y Vamos a ver Más o menos Más o menos Demasiado Así Aquí De esta manera Aquí Y Aquí Justo ahí Y Aquí Listo Esta va a ser una plataforma media Aquí vamos a poner una escalera De aquí Y de ahí Ok perfecto Vamos a Ponerlo de una vez Vamos a ver Vamos a ver ahora si De hecho Como quisiera tener El modo Eh Creativo Porque si me daría Más o menos Una idea De Este Como Como empezar Bueno como crear Este Mis estructuras De manera sencilla Por ejemplo Ahí no me conviene Porque ni siquiera Está centrado Vamos a Ayúdame aquí Tú Aquí Vairás Y Qué chiste Eso Justo ahí Entiendo No 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 Lo que quiero hacer Es que quede Alineado el escalón Superior Con la plataforma Porque si no Lo hago así Este Miren Si no lo hago así Voy a tener problemas Con Al momento Bueno Al momento De intentar Pujar el carro Que eso No quiero Vamos a ver Aquí Listo Ahí Y Vamos a En teoría Debería ser mejor Ah Bueno Ahí ven Ok Vamos a ver Si ahí Ya En teoría Debería ser más sencillo Y Si lo es Perfecto Ese era el chiste Completamente Nada más Que fuera más sencillo Estudir las escaleras Así De esta manera Puedo llegar aquí Y llegar hasta allá Ok Bueno Con madre Estoy en el aire Aun y cuando esté vacío La canasta Genera contrapeso Ok Vamos a ver Vamos a terminar de Hacer la conexión De las escaleras Donde está Aquí Mero Y Que se pase un poquito Y Justo Justo Aquí Perfecto Bueno Déjenme Continúo talando Y Nos vemos en un segundo Bueno Lo que estaba viendo Es que este lado Es un poquito Más sencillo Ya está casi Completada la mitad Estoy ahora si Del otro lado Del lado donde Terminé La reja Bueno No es La pared Alrededor de la base Para meter el perímetro seguro De este lado Casi no he visto Caníbales Entonces bueno Una buena señal al menos De este lado No me estoy preocupando Casi nada De hecho De hecho elegí un área Muy 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 buena Este Casi no hay patrullas De caníbales Aun y cuando estoy cerca De la base principal De ellos Este Casi no pasen Por aquí abajo Por aquí abajo Entonces Por abajo me refiero al mapa Si fijan Donde está El pin Este Casi no hay patrullas De ese lado Y si quiero Ir por caníbales Nada más Tengo que acercarme Un poquito Al campamento Principal Y atacarlos De hecho O sea No me pasa nada Vamos a ver Vamos a Probar la técnica Milenaria De la dinamita Poniéndolo aquí Y vámonos Vamos a ver Cuanto estrena Y troné Nada más Tres Cuatro Uuu Yey Parece que no iba a tronar Ni uno Pero bueno Bueno parece Ni iba a tronar Ni uno Que tan wey Que iba a tronar Solo uno De hecho Debo Entonces Poner la dinamita Hacia el otro lado Para que apunte Hacia la base Y todos los troncos Caigan hacia donde yo estoy Parece ser Bueno por lo que vi Había un tronco Que estaba Bueno un tronco No un árbol Que estaba más cercano a mi Y como quiera Cayó hacia allá Hacia donde yo estaba viendo Lo cual me indica Este Que Dependiendo del lado Donde pongan la dinamita Si el árbol Está en la A distancia de la explosión Va a caer Hacia el mismo lado De Que donde habías puesto Entonces Vamos a aprovechar Este truco No un truco Sino Esa Esa pequeña Novedad del juego Ok vamos a poner aquí Nuestra escalera Vamos a ponerla de aquí Necesito que esté centrada Ahí Y de aquí Aquí Perfecto Se me hace que a este lado Voy a tener que poner también Una Una sección media Se me hace que está Demasiado alto Para Llegar rápidamente Entonces Bueno Pero como quiera Eso ya es repetitivo Entonces ahorita nos vemos Timis Déjenme Termino este desmadre Y Nos vamos a explorar Cuevas Ok Ya estamos Casi listos Casi listos Para terminar Las escaleras Y el pasaje Que une al este Y al oeste Nuestra gran nación De nuestra gran base En una sola Hoy Hoy Es un grandioso día Para la nación De Timilandia Debido a que El día de hoy Tenemos un pasaje rápido Una manera de comunicación Nueva para los habitantes De Timilandia Una Una manera segura Limpia De un transporte Nuevo y moderno Que evitará Los largos paseos Entre Entre el este Y el oeste De la nación Timis Bienvenidos Se me fue la inspiración Bueno En pocas palabras Ya está listo Nada más quedan Tres troncos Para terminar La última Escalera De este lado Ay ¿Qué pasó? Ah, me caí Este Perdón Y Ya Con esto Maravillosamente Tenemos la unión De ambos lados Ok, perfecto Ok, ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Ya tengo un pasaje rápido A ver si puedo pasar Con un carro De lado a lado Ya no debería Batallar con eso Ahora Veamos ¿Dónde pondré La Zona de jaulas? Esa es una muy buena pregunta Bueno Voy a hacer una plataforma Aquí Este Para En esta sección Justo aquí Para que en esta sección Estén las jaulas Vamos a tener Alrededor de 20 jaulas Con dos conejos Cada uno Más o menos Entonces va a ser Un proyecto medio largo Bueno Déjenme nada más Inicio Lo que es el proceso De las plataformas Y después de eso Nos vamos a Explorar Head Tres Y Tres 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 Gracias por ver el video 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 Entonces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, hemos llegado Muchos cráneos Veamos... Mucha cueva Perdón... Yo si quiero entrar ¿Dónde estás? 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 Ya... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cráneas una espada La torcha plástica, la puedo juntar con... Change of Modern Boat Life. Bueno, vamos a juntar con el arco para hacer eso, y... Tenemos una más. Vamos al comando de comida. Ah, si me infecté, que mugrero. Comida 1600, si, estoy bien. Tengo a la de vera. Wow, wow. No está chido, no está chido. Ok, movámonos, movámonos, por favor. Moviéndose, moviéndose, nada que ver aquí, nada que ver, absolutamente nada que ver aquí. Ok, vamos a ver qué hay debajo de la cuerda. Se escucha un mutante ahí a lo lejos. Vamos a ir por acá. Wow, con madre. Mmm... Ok, parece ser que tenemos ya... Sí, lo tenemos. El Scuba Diver. Los tanques de aire. Vamos a sumergirnos en el agua, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Rápidamente, rápidamente, vamos a ver. Al fin, ahora sí vamos a poder explorar un poquito más el mar. Bueno, no sé si, de hecho... Estaría bien entrar al mar, de una vez en cuando, a ver qué hay. También entrar a los lagos. A ver si hay algo en el fondo del lago. No sé, este... No sé, de hecho, no sé si hay algún mapa o algo que te diga que hay algo por buscar. O menos de que quieras ver si buscar random o así de que... Así como te pones buscando por todos lados. Una mega cueva. No hay nada. Wouh. Ah, qué bruto. Aaaaaah. Muerte. ¡Hala madre! chingo de risas madres cuando se tiran palillos, rengalas, ¿cuantas rengalas hay? hay 1, 2, 3, 4, 5, vamos a esto, vamos a tomar esto, vamos a tomar esto y vamos a juntar todas las rengalas posibles y vamos a tomar las que sobre de este lado hay más cadáveres frescos y agua, algo que estaba pensando es porque el juego te obliga a conseguir aloe para eliminar la infección, se supone que te la comes, el aloe, la planta del oe, pero yo supondría teniendo medicina moderna al alcance, teniendo una botella de medicina a menos de que sean, digo a menos de que sea una botella de, no se, como llamarle, paracetamol, cualquier tontería así, que no creo honestamente, no tiene sentido que tenga que usar a fuerza una planta para, wow, que pedo con eso, vamos a ver la torcha plástica, wow, ok, esto ya no es un simple culto cualquiera, hay algo extraño aquí, muy, 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 muy extraño, parece ser que puedo poner lanza, si, vamos a ver si puedo poner algo más que no me duela, piedras, no, 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 me asustaste, wow, ok, que extraña manera de morir este wey, se está cubriendo como que algo salió de aquí o algo los atacó mientras se rezaban, muchas biblias, este vato estaba arrastrándose también hacia la cruz, casas de campaña, pero no hay falla, vamos a continuar por hoy, balas para la arma antigua, si, una biblia, varias bengalas, refrescos, vamos a ver si debe haber una fogata por aquí, si, si hay, a huevo, a la madre que habrá pasado aquí, infectado, vamos a necesitar más comida ya, cráneos, combustible que no puedo llevar, cuerda que no puedo llevar, un hacha oxidada y un dibujo de Virginia, ok, no está chido este pedo, vamos a ver, notas, wow, no sé, la foto, dibujo, junio del 82, vamos a ver que más notas hay, no, nada nuevo, ok, vamos a hacer esto, vamos a usar un tanque, pues como quiera tengo bastante, si aquí hay más, entonces no hay falla, parece ser que no hay forma de salir, bueno, ahorita voy a ver si entrando al agua hay algo más, no parece ser que no hay nada más, adentro de las casas de campaña, no hay nada, ok, vamos a sumergir, vamos, wow, encontré, ah, una, una revista más, que bueno que chequeé todavía, otra biblia, esto está muy raro, estimados, está muy raro este pedo, vamos a ver, bueno, tenés razón si hay algo debajo del agua, vamos a ver si a dónde nos lleva, una columna masiva, algo ya se actualizó, vamos a ver si hay algo aquí, bueno, esto parece ser la salida, vamos a ver, qué fue, lo que sea, explorar la cueva de sumergida ya quedó, entonces ya estamos a la salida de la cueva, ok, ya estamos a nada de avanzar, perfectición, ah, truco, bueno, como tengo mucho frío, voy a estar gastando energía, entonces vamos a poner, algo de música, para que se recupere, mientras subimos la cuerda, hey, si se fijan en el medidor, aún y cuando tenemos frío, la energía se mantiene al máximo, de hecho es un beneficio tener el reproductor de caseta a la mano, y el frío me la, hey, barra, ahí hay una foto, yo tengo que ver dónde están esos lugares que marcan las fotos y qué chingados hay ahí abajo, no sé qué dice, en la base de la cabaña y algo, bueno, uh, más para nadar, entonces vámonos, con madre, el reproductor de caseta todavía funciona debajo del agua, hay una cuerda, tengo frío, tengo frío, mmm, chingado, eeeh, por eso, oh, mira, oh, si hay salida, mamalón, vamos a terminar, creo que, este, ya la salida de la cueva, si, si, ya la salida de la cueva, ya estamos fuera, ¿dónde estoy?, aparte de eso es que sea un lago rodeado de, gansos, mmm, oh, wow, veo un ancla allá abajo, después vamos a explorar eso, pero, bueno, Timmy, espero que os haya gustado el capítulo, este, nos tocó explorar, una cueva, nos tocó terminar un poquito de la base, y, disfrutar un poquito de más de todo, Timmy, muchísimas gracias por, ay, perdón, muchísimas gracias por todo por Timmy, ya saben, si les gusta el capítulo, háganmelo saber, si no están suscritos al canal, suscríbanse, por favor, ah, y, este, denle like también, cualquier cosa, eh, que hagan, ayuda a que el canal sea visto por más gente, y me ayuda a mí, al final, muchísimas gracias por todo, por todo, otra vez Timmy, y nos vemos, hasta la próxima, bye, bye, so, sé que ya me había despedido, pero, mágicamente, eh, camino a la base, eh, encontré el lugar, donde la, donde la foto que acabamos de encontrar, y, la marca, la X, marcaba este lugarcito, donde encontré, unas partes, esas partes de, la pistola antigua, entonces, estas fotos, estas fotos, marcan el lugar donde están escondidas las piezas de la pistola antigua, son ocho piezas, eh, entonces, significa, que, debo buscar mucho más, eh, más o menos, la foto muestra, algo así, un poquito más cercano, una madre así, bueno, bueno, eh, entonces, estas fotos, si vean que tenemos que, buscar los lugares, ah, ah, sorprendente, muchísimas, ah, mira, de hecho, dice, número 3, y, mágicamente, encontré, la pieza número 3 aquí, entonces, la foto número 3, de lugar número 3, eh, perfecto, bueno team, eso es todo por hoy, bye, 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 bye,